Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Orsolín, yo soy profesora de preescolar en el Colegio Olbecia desde hace varios años, desde el 2000, y yo nací y me formé como profesora de preescolar en Suiza. En Suiza hace muchos años, desde siempre prácticamente, el kinder se maneja en edades mixtas. Por lo tanto, tanto en mi formación como en mis primeros años como profesora, pude trabajar con ese sistema, con esa metodología. Quiero contarles en este año escolar qué hicimos las profesoras de preescolar para prepararnos para las edades mixtas. Al inicio nos documentamos, recibimos textos que pudimos leer y profundizar en el tema. Luego, en una segunda fase, hicimos intercambio de buenas prácticas. Las colegas con experiencia les explicamos y les mostramos diferentes maneras cómo se puede trabajar cuando hay grupos de niños con edades mixtas. Desde el inicio del año escolar, mi curso, que es Kinder 1 a 1 y Kinder 2a, estuvimos juntos en gimnasia, precisamente para poder experimentar y ver qué cosas se pueden hacer cuando hay niños de edades mixtas. Y en la semana de Pascua, todas las profesoras tuvimos la experiencia de trabajar con los niños de ambos cursos en un mismo salón durante una semana proponiendo diferentes actividades. Entonces, pudimos tener varias experiencias en cuanto a ver cómo son los procesos de los niños y también cómo se apoyan unos a otros y así pues ver que sí es una cosa que funciona muy bien para nuestro nivel. Entonces, los animo y muchas gracias.